Nos encontramos con el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Presidente, díganos, ¿cuál es su opinión sobre la firma de convenio que se celebró esta mañana? Bueno, muy agradecido con el Auditor Superior del Estado por haberme invitado a testimoniar de honor la firma de este convenio entre la Auditoría Estatal de Guerrero y el órgano garante de transparencia, el ITAIGRO. ¿Cuáles son los avances en materia de transparencia que se han logrado en los últimos años? En el país muchos y de manera progresiva se están dando cada día. Este convenio manifiesta que Guerrero está generando condiciones para que la transparencia se arraigue y que las instituciones públicas refrenden entre sí el compromiso de transparentar su gestión, no solo porque la ley lo establece, sino porque además es una convicción de los propios titulares e integrantes. El 30 de julio vence el plazo para la publicación de las obligaciones de transparencia correspondiente al primer semestre del ejercicio 2019. ¿Cuál es el mensaje que le envía a los sujetos obligados del Estado de Guerrero para que cumplan el tiempo y forma? A todos los sujetos obligados del Estado de Guerrero se les pide que consideren cumplir con el deber legal, repito, no solo por hacerlo, porque el deber implica hasta sanciones para quienes no lo hagan, pero no por ello, que sea por convicción. Todas las instituciones tienen seguramente muchos motivos de presumir, de asegurar a la sociedad que sirven porque deben servir y porque están justificando su deber y esa es la mejor manera de comunicar a la sociedad que tiene dudas de nosotros como servidores públicos que hacemos bien lo que tenemos que hacer bien. Muchas gracias.